Muy bien, y ya estamos al aire con la economista cordobesa Paula Martínez. Paula también es periodista en el diario La Voz del Interior de Córdoba y tiene un blog que se llama presupuestofamiliar.com. Muy buenas tardes, Paula, gracias por conversar con citas de radio. Hola, Elisa, buenas tardes. Hola, Elisa, buenas tardes. Acá estamos hablando desde Córdoba. Muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Paula, bueno, en primer lugar, contarte que la razón por la cual te llamamos es porque yo uso mucho tu página, porque me ha servido como una herramienta para mi economía doméstica, y nos pusimos a reflexionar un poco en la mesa de producción sobre qué tema este de los números de la casa y cómo cualquier persona, digamos, que tiene una manutención, que vive, está arrojado al mundo de las finanzas personales sin casi formación, porque en el fondo uno tiene que arreglárselas como puede y tratar de administrar los muchos o pocos pesos que le entran hasta fin de mes sin quizás haber nunca tenido conceptos básicos de economía, ¿no? Sí, es muy cierto. Y eso justamente, esa siempre fue la idea de la página. Yo tengo un poco de alma docente también. En el periodismo uno aprende a bajar las cosas a la tierra. Y es cierto, la gente se ve enfrentada a muchas obligaciones y a decisiones que tiene que tomar todos los días, con muy poca información y muy poca formación también. Siempre hay algo que uno escucha a diario, que es que la gente no llega nunca a fin de mes. El sueldo nunca le alcanza, sus ingresos nunca le alcanzan para terminar el mes. Y la verdad es que eso es algo que no siempre se dice, pero no tiene que ver con lo que uno cobra. Tiene que ver como uno administra el dinero, porque si uno cobra poco, tiene poco... Yo siempre digo, uno cobra poco y tiene problemas chicos de plata, pero cuando uno cobra mucho y tiene muchos ingresos, los problemas se pueden hacer gigantes si no aprende a administrarlo. Entonces, bueno, siempre es bueno informarse y formarse en estas cuestiones. Claro. ¿Y por qué te parece que hay como tanto, digamos, déficit en el aspecto? Porque en el fondo cualquier persona que tenga, digamos, es matemática básica, ¿no? Pero uno pensaría que es matemática básica, pero en el fondo cualquier persona que tenga una formación más de letras o más docente o más de algo que no sea económico, realmente no recibe en toda su formación, digamos, otras herramientas que lo que pueda tratar de hacer con el sentido común. Sí, es cierto. Hay por un lado un déficit, me parece, en el sistema educativo. En los últimos años uno ve en otros países hay incluso clases de economía doméstica que acá no tenemos. La gente no sabe qué impuestos tiene que pagar, cuáles son sus obligaciones impositivas y qué es a lo que tiene que hacer frente, por ejemplo. Y después también hay, bueno, por ahí poca difusión de ciertas herramientas que uno tiene que aprender a manejar, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuáles son esas herramientas básicas que para vos hay que saber como para tener un mínimo de pericia en la administración del dinero? Bueno, acá tenemos tres aspectos básicos, podemos decir cuatro aspectos básicos. Por uno, nuestros ingresos. Cuánto nos ingresa, que eso es difícil por ahí de cambiar y de incidir. Pero después tenemos los gastos y los ahorros y las deudas. Que yo diré que manejando sobre todo gastos y deudas, aprendiendo a manejar los gastos y las deudas, tenemos un precio bastante largo ganado, ¿no? Cuando decís deudas, decís, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Sí, sí, sí. En el tema de deudas es una cosa clave. Hoy todo el mundo, casi todo el mundo, tiene una o más tarjetas de crédito. En general tienen dos o tres en una casa. Y la verdad que eso no hay una verdadera conciencia que es un endeudamiento. Que uno está contrayendo una deuda, una obligación hacia el futuro. Y uno se tienta por tener los super miércoles, los super jueves con descuentos. Y entonces decís, tengo que aprovechar, sí, sí, este descuento que está buenísimo. Voy al shopping. ¿Qué me puedo comprar con este descuento? En vez de hacer el revés, ¿no? Uno, en el momento de las deudas, lo primero que tiene que hacer es ver primero las necesidades. ¿Qué tengo que comprarme? ¿Qué necesito comprar? Y después ver cómo lo financio, cómo lo pago, de dónde saco el dinero. Eso uno lo hace generalmente cuando va a comprar, cuando va a tomar grandes decisiones. Cuando va a comprar una casa o construirse su casa, cambiar el auto, etcétera, vacaciones. Uno no va por ahí viendo y dice, qué bueno que encontré esta oferta para comprar un auto y voy y la compro porque está barato. Pero sin embargo, cuando hay opciones y promociones con tarjeta, uno hace estas cuestiones. Y a veces, la verdad que el tema de las tarjetas es uno de los grandes problemas que la gente tiene a fin de, en el mes, para terminar de cerrar su cuenta. Porque por ahí tiene una bola de nieve y un paquete que es imposible de pagar. Hola, Paula. ¿Cómo estás, Catalina, hoy? Hola, Catalina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Aparte de las tarjetas también, están todos esos créditos a sola firma, ¿no? Que por ahí mucha gente va o accede por tener el efectivo en la mano, pero por ahí no lee la letra chica o no se intervisa de los intereses que tiene ese crédito, ¿no? Sí, hay una costumbre de la gente, sobre todo la gente con menor educación financiera, de ver cuánto es la cuota, ¿no? Se prestan 5.000 pesos, por decirte algo, y la cuota es 300 pesos, entonces yo la puedo pagar, bueno, me meto en la cuota. Y nadie mira, en realidad, cuál es el costo financiero. Cuando uno tiene una inflación del 25-30% anual, supongamos que sea así, que no estamos seguros de cuánto es, pero bueno, supongamos que sea eso, y nos están cobrando un costo financiero total, en ese tipo de cosas que son no bancarias, llegan hasta el 100% anual. Entonces ahí estamos pagando miles de veces lo que estamos pidiendo, pero en términos reales, o sea, descontada la inflación. Esa es una cuenta que tenemos que hacer, y eso lo debería hacer todo el mundo, y es más, cuando uno necesita dinero, en vez de ir a la opción más fácil, que puede ser ir sin papeles, casi con una sola firma, tratar de averiguar distintas opciones. Claro, el tema también, Paula, que lo que vos decías recién, es que esta gente está en una situación que realmente a veces no tienen una alternativa. Me pasó con una persona que empezó recientemente a trabajar en mi casa, y la única opción que tenía para comprarse una moto era con uno de estos créditos que no era un banco, y si uno lo compraba con una tarjeta de crédito, era la mitad de las cuotas, era exactamente la mitad de las cuotas, y uno estaba pagando como dos motos, era con las cuotas que le ofrecían en esta casa. Entonces en el fondo es como una... Ahora, ¿cuál es la solución para estas situaciones? ¿Es que el Estado regule un poco más? Porque es esa especie como de cosa medio usurera, ¿o no? Sí, sí, realmente para... En principio, ahí hay un problema de economía informal, ¿no? Que hay mucha gente que no está bancarizada, que cobra su sueldo en forma negra, digamos, y entonces no es sujeto al crédito para los bancos, no puede acceder a los bancos. Y mucha gente también por ignorancia, que por ahí uno pagando una cuota de un monotributo, por ejemplo, podría estar formalizado, tener una cuenta bancaria, y todas estas cuestiones se hacen más fáciles. Uno por ahí no toma conciencia de lo importante que es estar regularizado, tanto pagar al día de los impuestos, como pagar los créditos en tiempo y forma, pagar en tiempo y forma las tarjetas. Ahora, para volver a tu pregunta, ¿qué hacer? Yo siempre digo que uno no tiene que tomar gastos que no puede afrontar. Así cobremos 5.000 pesos o cobremos 50.000. Nosotros antes de tomar una deuda, así comprarnos una moto o alguna deuda, o endeudarnos para unas vacaciones, por ejemplo, tenemos que contar previamente y ver si podemos pagar realmente. La tarjeta de crédito o esa cuota de ese préstamo, ¿lo podemos pagar o no lo podemos pagar? Claro, pero ese razonamiento tan fácil o tan sencillo que vos lo decís, hay gente que como la mediatez, hacer como una cuenta en el aire y piensa realmente que lo puede pagar y después uno se da cuenta que hipoteca, digamos, una parte importantísima de su sueldo que no le permite sostenerlo a largo plazo, ¿no? Sí, sí, digamos, hay como un bordardio de consumo y de consumismo que hace que uno entre en esta cuestión, ¿no?, de que si no te fuiste de vacaciones todos los años o no aprovechaste de comprar ropa o no tenés el último auto, el último celular, el último televisor con todas las funciones, no podés vivir prácticamente. Entonces, uno entra en toda esa cuestión y en algún momento tiene que también poner un freno, yo creo que hay que frenar un poco en eso y ver realmente qué me hace falta. Sí, aparte, Paula, como decías vos, todo un proceso inflacionario tampoco colabora con el orden de las cuentas, ¿no? Porque uno se da cuenta que el dinero en la mano pierde su valor, entonces sale corriendo a ver en qué lo invierte. O en qué lo gasta, porque no vale la pena ahorrar. Sí, la inflación, bueno, los argentinos estamos muy acostumbrados a acomodarnos a las situaciones y esto de las 12 cuotas sin interés en la inflación, aunque uno no conozca mucho, no sé, muy versado en temas financieros, se da cuenta que, obvio, alicua la cuota y entonces quiere aprovecharlo a toda costa. Pero la inflación tiene un tema y es que nosotros, supongamos que tengamos sueldos de convenio, nos van subiendo el sueldo dos o tres veces en el año cuando se arreglan las paritarias, por ejemplo. Pero después del resto del año los precios siguen subiendo y nos siguen subiendo las cosas. Entonces, uno también tiene que tener un cierto margen cuando hace estas previsiones de si se mete en una cuota de largo plazo, de tener un margen de decir, el día de mañana me pueden subir la cuota de la escuela, los precios de los alimentos pueden estar más caros y también los tengo que seguir pagando. Entonces, la inflación hace que, sí, uno tiene ventaja por un lado, pero las ventajas también se van comiendo por el otro. Claro. Es una cuestión como que es difícil de equilibrar, pero bueno, creo que los argentinos lo hemos hecho bastante bien. Lo que pasa es que estas cuestiones de las deudas, sobre todo, es un gran tema que hay que parar la pelota y verlo bien. Y por ahí aprovechar ahora justo que la gente cobró el aguinaldo y si tiene algún tema ahí que le está molestando alguna deuda que no puede pagar o la tarjeta que viene dando vuelta, tratar de ponerte al día para empezar de cero y empezar como más fácil el segundo semestre, ¿no? Paure, ¿qué herramientas brindás en tu sitio? ¿Cómo es la interacción con la gente que ingresa al sitio? ¿Con qué se encuentra? Bueno, nosotros ahí, esto empezó siendo de estos temas de economía doméstica y después me di cuenta que había muchos otros temas que a la gente le interesan muchísimo. Uno es el tema impositivo, todo lo que es impuesta a las ganancias, porque la gente cada vez le afecta a más empleados, ahora han quedado algunos afuera, pero bueno, cada vez la gente tiene además más obligaciones formales, hay que cumplir con el junio, por ejemplo, los empleados tienen que presentar declaraciones juradas de ganancias de bienes personales, aunque no paguen. Después todo el tema del monotributo, que a veces también está muy complicado, y otro y un tema muy, muy fuerte en el sitio y que la gente consulta muchísimo, es todo lo que es el servicio doméstico, que ahora todas las empleadas domésticas tienen que estar regularizadas, tienen que estar blanqueadas, y hay que pagarle como si fuera un empleado común, digamos, ayunando, vacaciones, hacer los aportes, pagar una RTE, que es de riesgo del trabajo, uno tiene una eventualidad de, si lo ve aquí tiene que pagar indemnización, hay toda una serie de cuestiones en el servicio doméstico que hacen que la gente esté realmente ávida de conocer, ahí nosotros tenemos una calculadora para calcular, son los mínimos que en general la gente no sabe, y hay un problema con la legislación en general en Argentina de que hay muchos grises, hay muchas cosas que son como que no sabes para qué lado correr, y la verdad que la gente en el sitio pregunta mucho, hay muchos comentarios que yo trato de responder en la medida de lo posible, y esas cuestiones grises son muchísimas, se multiplican varias veces. ¿Y cómo se te ocurrió hacer esta página, Paula? En realidad porque yo siempre, bueno, yo estudié economía y después entré hace 20 años y después en el periodismo económico, primero en un diario más local en Córdoba que es Comer y Justicia, y después en La Voz de Interior, Deporte de Economía, y siempre como yo trataba estos temas financieros, el tema del dólar, los ahorros, temas impositivos, todo el mundo venía y me preguntaba a mí qué hago con el dólar, qué compro, no compro, cómo tengo que pagar el impuesto, y la verdad a mí siempre me gustó el tema este de hacer un poco de docencia, y bueno, con todo el auge de las redes sociales en los últimos cuatro o cinco años, el tema en Twitter, formo parte de alguna comunidad también de profesionales en ciencias económicas que son muy activos, y bueno, y ahí empecé, y digo, bueno, estaría bueno tener algo así que ayude a la gente, porque la verdad que uno ve, yo estoy en contacto con mucha gente, parientes, amigos, compañeros de trabajo, que son gente que relativamente está formada y tiene problemas, entonces yo me imagino el resto de las personas que no están en contacto con diario, con información, con noticias, que puede ser una gran ayuda, y la verdad que fue una sorpresa, porque yo soy de Córdoba, y yo esperaba que algo en Córdoba de la gente que me conozca tuviera repercusión, pero la mayoría de la gente no, de la que leen, no es de acá, digamos, o sea, la mayoría de la gente es muy didáctico tu página, la verdad que es muy didáctica, a mí lo que siempre me impresiona de nuestro sistema impositivo es lo complejo que es cuando alguien quiere hacer las cosas bien, porque yo pago mis propios impuestos y me rehuso a contratar a un contador, pero tengo un contador que es amigo y lo taladro a preguntas y a dudas, porque es tan complejo entenderlo, yo lo quiero entender para poder hacerlo bien, igual es una maraña de cosas y después te lo cambian y la verdad que es muy desafiante el tema impositivo en la Argentina. El tema impositivo es terrible, yo te digo, las declaraciones juradas de estas empleadas me las hace un contador, yo hago todo lo otro, pero hasta ahí llegué, digamos, me estás con los aplicativos y vos ves todos los contadores como en las redes sociales, como renegan con los aplicativos, porque realmente es renegan y decir, bueno, por ahí casi que no vale la pena, pero el tema impositivo y cada vez hay más obligaciones de la gente común, digamos, porque antes los empleados no tenían prácticamente obligaciones, tenían obligaciones, el que era autónomo, el que tenía una empresa, ¿no es cierto? Una persona común, empleada, no tenía prácticamente obligaciones, y ahora sí, incluso los monotributistas que vos decís, es una persona que tiene, digamos, un nivel de ingreso bajo, que supuestamente es un régimen simplificado, ahora tienen factura electrónica de determinado nivel, tienen que autorizar las impresiones, o sea, tienen toda una serie de... Sí, es lo menos simple que hay. ...de obligaciones. Sí. Bueno, Paula... Eso totalmente, totalmente, es lo menos simple que hay. Y después otro gran tema, bueno, que eso te quería comentar, es todo el tema este del dólar, el cepo al dólar, cómo comprar dólar, cuánto sale, que eso también es otro gran tema que la gente consulta mucho, porque tenés el dólar oficial, tenés el dólar ahorro con el 20%, tenés el dólar tarjeta con el 35%, el dólar viaje con el 35%, tenés gente que lo puede recuperar de una forma a través del impuesto a las ganancias, a otro que no cobra, no puede impuesto a las ganancias, hay como una variedad y un abanico de cosas que la verdad es que Argentina da este tipo de páginas y yo que siempre escribí de economía en el periodismo, la verdad es que Argentina da para mucho porque siempre tenés novedades, noticias y cosas complejas que, bueno, son súper creativos nuestros gobernantes para ponernos cosas cosas raras. Bueno, Paula, muchísimas gracias por estos minutos de conversación con vos, la verdad que muy útil, esperemos que esto ayude a difundir tu página presupuestofamiliar.com.ar y gracias por los consejos. Bueno, Alicia, ¿qué tal? Carolina, muchas gracias, les agradezco muchísimo haber tenido la oportunidad de hablar y saludo para toda la gente de Pehuajó y para todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, adiós. Bueno, chau, buenas tardes. Esta fue una nota con una economista cordobesa que tiene una página que se llama presupuestofamiliar.com.ar en la cual te ayuda a tomar decisiones de economía doméstica. ¡Gracias!